A ver cómo le hago Para sacarte de mi corazón No va a estar fácil Pero no me dejaste otra opción Yo ya no soy feliz Perdí mi paz mental Creo que es momento De que me empiece a alejar Energy Boys Quiero dejar de quererte Quiero dejar de pensarte Y por pa' no salgas con que me quieres Porque no hay coherencia, ya ves tú eres Prometes que vas a cambiar No cumples y eso duele más Desde hoy empiezo a olvidarte Aquí nunca fue importante ¿A qué me quedo si solo hace un año? Contigo me siento como un extrañor Estamos juntos sin estar Y yo no estoy para jugar Y este desmadre Le pondré punto al final Quiero dejar de quererte Quiero dejar de pensarte Quiero dejar de pensarte Y por pa' no salgas con que me quieres Que no hay coherencia, ya ves tú eres Prometes que vas a cambiar No cumples y eso duele más Desde hoy empiezo a olvidarte Porque aquí nunca fue importante ¿A qué me quedo si solo hace un año? Contigo me quedo si solo hace un año? Contigo me siento como un extrañor Estamos juntos sin estar Y yo no estoy para jugar Y a este desmadre Le pondré punto final Y a este desmadre Le pondré punto final Y a este desmadre Y a este desmadre El desmadre